¿Cuál fue su momento más difícil del año 73? Bueno, son varios los momentos difíciles que tuvo el año 73. Yo le puedo decir uno que me acuerdo en este momento que más afecta. Fue cuando se tomó la decisión de planificar el pronunciamiento militar por parte del ejército. Nosotros estábamos controlados, controlados en nuestros teléfonos, en nuestras conversaciones, en nuestros movimientos. La secuencia era muy difícil tomar una decisión. Esto me ayudó a estar pensando cómo poder combinar ambas cosas. Es decir, cómo combinar el secreto de la operación con esta barrera que me estaba circuncribiendo y me impedía entonces actuar. Para eso tomé como decisión de que la planificación se realizara en la Academia de Guerra. Disfrazando esta planificación como si fuera un juego de guerra de carácter nacional. Esto me permitió a mí citar a órdenes y a trabajar con el Estado Mayor y a tomar una serie de medidas. Fue un momento difícil porque en realidad era trascendente. Cualquier frase, cualquier palabra que fuera a salir hacia el exterior podía producir dudas y podía producir también la pérdida de todo el esfuerzo que se lleva adelante. ¿Y qué le parece el trabajo periodístico de Canal 13 durante el año que recién termina? Yo lo voy a felicitar a ustedes porque han trabajado intensamente. He visto cómo fueron muy royalistas, muy objetivos cuando vino el movimiento del 11 de septiembre. Y también que muchos se rezaron la vida tomando estas vistas y tomando momentos trascendentales como era la eliminación del marquismo de los gobiernos. Y la última pregunta, General. El año 73 se llamó el año de la reconstrucción nacional. ¿Cómo se denominará 1964? El año de la recuperación. Vamos a recuperar el país bajo una trilogía. Dios, patria y justicia. Gracias.